Y ahora Lucho, te voy a la secuencia deportiva con Vega Veguita. Así es Lucho, estuvimos en la gran unidad escolar, el glorioso colegio Guadalupe con Augusto Vega Veguita en la secuencia de fondo, premió a los mejores deportistas de los colegios, Nuestra Señora de Guadalupe, Pedro Labarte, Melitón Carvajal, Diego Ferrer, entregando beca de estudio de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger. Estuvo acompañado, ¿sabes de quién Lucho? ¿De quién? Del Enrique Casareto, que está acompañando, y muchos deportistas que están acompañando a Veguita en este proyecto Semillero Perú. Lucho, quiero hacer un agradecimiento especial al director de Eiger, al doctor Víctor Cipiani Nevac, de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger. Ok, bueno, me voy con el director de televisión, adelante con eso de Vega Veguita. Ahora, el mejor espacio deportivo, con rostro humano, con los comentarios más acertados sobre la situación social de nuestros niños y jóvenes, con la dirección de Augusto Vega Veguita, candidato al Congreso de la República. Amigos, nuevamente con ustedes, con el programa de fondo, el primer programa de televisión, programa deportivo, con proyección social. Aquí, hoy, en el ciento aniversario del colegio más grande del mundo, el primer colegio nacional de la República Nuestra Señora de Guadalupe, habiendo con ellos compartido la alegría y la satisfacción de poder premiar a los mejores deportistas del año 2015 del primer colegio nacional de la República Nuestra Señora de Guadalupe. He venido como presidente de la Asociación por la Niñez y Juventud Perú, y hoy, en el patio de honor, en una ceremonia especial, le he entregado las becas de estudios superiores a los 30 mejores deportistas del 2015 de Nuestra Señora de Guadalupe. Quiero agradecerles por esta beca que nos han entregado. Y me parece una gran oportunidad para los alumnos del Colegio Guadalupe, esta beca, que la mayoría ya cursamos el quinto año de secundaria, la cual estamos próximos a terminar nuestros estudios, y más adelante prosperar para ir a una academia o ir a la universidad, la cual es una gran ayuda y la cual nosotros no vamos a desaprovechar. Y agradecer la visita del gran Enrique Casareto al Colegio Guadalupe. Y nosotros nos sentimos orgullosos de recordar los dos goles que le metió al equipo brasileño. Y el Colegio Guadalupe se lo agradece. Y al hermano mayor, Augusto Vega Veguita, por estar siempre con nosotros y apoyarnos en cada momento a los deportistas del Colegio Guadalupe. Hemos llevado becas de estudios superiores a los 30 mejores deportistas del Colegio Guadalupe, a los muchachos del Mariano Melgar, del Pedro Labarte, del Diego Ferré, en fin, hemos estado con ellos en la dirección del plantel y en el patio de honor. Hoy, ya en este momento, vengo a las instalaciones de la institución internacional, internacional de gerencia, Eiger, que precisamente dirige con mucho atino el doctor Víctor Cipriane. He venido con Enrique Casareto a estas instalaciones de Eiger, agradecerle por esa gentileza de apoyar el hecho de que incentivemos y motivemos, a los mejores deportistas, pero diciéndoles, una pelota en una mano y un libro en la otra. Hagan deporte, pero estudien. Y Eiger nos ha facilitado y poder darle oportunidad a los muchachos de que hagan deporte, que sigan brillando en el deporte, pero que estudien. Y si se hacen Eiger, mejor todavía. Gracias, doctor Cipriane. Mi querido amigo Augusto Vega, Veguita, y mi amigo Enrique, bienvenidos a nuestra institución. Le doy las gracias por la gestión que ustedes han hecho para solicitar las becas que nosotros entregamos. Y, por supuesto, felicitaciones, porque un gran número de jóvenes estudiantes de nuestro colegio, nuestra señora de Guadalupe, se van a beneficiar con las becas que tú gentilmente lo has gestionado. Una vez más, gracias por mis amigos del Colegio Guadalupe. Siempre adelante, jóvenes a triunfar. El deporte y el estudio. Ok, gracias Vega, Veguita. ¡Gracias!